En el video anterior veíamos el siguiente ejemplo, un triángulo rectángulo, porque es un triángulo rectángulo, porque aquí tengo el ángulo de 90 grados que me forma una L, teníamos un ángulo de referencia que es de 23 grados, teníamos un lado, un cateto que mide 5 centímetros y el otro cateto que mide X. Ahora, ¿por qué sé que son catetos? Porque el lado más largo, si más lo recuerdan, es el lado que recibe el nombre de hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a calcular el valor de X o el valor de un cateto. Primeramente vamos a nombrar los lados del triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo que está opuesto al ángulo de 90 grados, más bien el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es hipotenusa. El lado que está opuesto al ángulo que nos dan como referencia se le llama cateto opuesto. Y el otro es el cateto adyacente. Entonces, el ejemplo nos pide calcular X o calcular el cateto adyacente. Vamos a calcular este cateto con la siguiente fórmula. ¿Cómo vamos a determinar qué fórmula vamos a utilizar para calcular X o calcular el cateto adyacente? Primeramente vamos a identificar qué elementos tenemos. En se vale 23 grados, un cateto opuesto que mide 5 centímetros. En el caso de la hipotenusa no nos dan ninguna referencia, por lo tanto no vamos a utilizar en este ejemplo la hipotenusa, pero nos piden que calculemos X, que es el cateto opuesto. Entonces, tenemos el ángulo de 23 grados, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya con estos tres elementos ya podemos identificar qué fórmula vamos a aplicar de las siguientes que tenemos ahí. En este caso vamos a aplicar algunas de las fórmulas que tenga el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, el seno del ángulo tiene el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esa no nos sirve porque no tenemos la hipotenusa como referencia, no tenemos ningún valor que nos están dando en la hipotenusa. En el coseno del ángulo tenemos que el cateto adyacente entre la hipotenusa. Tampoco vamos a utilizar eso porque de igual manera no tenemos ningún valor de hipotenusa. La tangente de un ángulo es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, tengo un cateto opuesto y tengo un cateto adyacente que voy a calcular. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. La tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bien, ahora vamos a sustituir los valores que nos están dando en este ejemplo. Para lo cual, vamos a escribirlos aquí. Entonces, es la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La tangente de cuál ángulo, el ángulo que nos están dando de referencia que son 23 grados, es igual a el cateto opuesto que vale 5 centímetros entre el valor que vamos a calcular que es el cateto adyacente que nos están poniendo aquí X. Entonces, ahora, vamos a, ya sustituyendo los valores, vamos a determinar cuál es la tangente del ángulo de 23. Para lo cual, en estos videos próximos vamos a utilizar la tabla de funciones trigonométricas. La tabla de funciones trigonométricas, en este momento la podemos ver ahí. Es una tabla donde nos dan valores de los ángulos del 0 al 100, del 0 al 180, dependiendo de cuál tabla estemos utilizando. En este caso, la tabla que estamos utilizando, vamos a identificar primeramente el ángulo de 23 grados en la tabla. Ya que hayamos identificado el ángulo de 23 grados, ahora nos vamos a la columna. Hay tres columnas. Hay una columna de valores del seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. En este caso, nos está pidiendo la tangente del ángulo 23. Una vez que identifiquemos el ángulo de 23 grados, nos vamos a la columna de tangente. Entonces, nos da el siguiente valor. Dice que la tangente del ángulo 23 es igual a 0.425. Esta es la tangente del ángulo de 23 según la tabla de funciones trigonométricas. Ya que hayamos identificado el valor de este ángulo o de la tangente de este ángulo, ya sustituimos ese valor. Ahora ponemos igual 5 centímetros entre el cateto adyacente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos piden en el ejemplo calcular X, que es el cateto adyacente. Entonces, tenemos que despejar esta variable que es el cateto adyacente o X. Entonces, en este caso, el cateto adyacente está dividiendo. Entonces, tengo que dejarlo completamente solo. Lo que voy a hacer, voy a invertir este valor con este valor. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, yo digo que el cateto adyacente es igual a 5 centímetros entre 0.425. Aquí lo que hice solamente es invertir estos valores para hacer el despeje. ¿Cómo estoy haciendo el despeje aquí? Bueno, en este caso voy a hacer 0.425 es igual a 5 centímetros entre el cateto adyacente. Ahora, ¿qué hice? Este valor está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, cateto adyacente por 0.425 es igual a 5 centímetros. Como necesito despejar el cateto adyacente, entonces voy a mover 0.425. ¿Qué operación está haciendo a esta variable? Está multiplicando. Entonces, pasa del otro lado dividiendo. Entonces, yo digo que cateto adyacente es igual, ya quito el 0.425, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces, entre 0.425. Este es el despeje. Por eso aquí solamente invertí estos dos elementos que aquí lo tengo. Ahora, una vez que ya haya despejado el cateto adyacente que me están pidiendo aquí que calcule. Ahora sí voy a hacer esta división. 5 entre 0.25 nos da que es el cateto adyacente es igual a 11.7 centímetros. ¿Cuál es el valor del cateto adyacente? 11.7 centímetros. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? 5 centímetros. ¿Cuál es el valor del ángulo de referencia? 23 grados. Para este ejemplo, se utilizó la fórmula de la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Otro ejemplo es, en este caso, este triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo de 90 grados, el ángulo de referencia 41 grados, los catetos. ¿Por qué sé que son catetos? Porque el ángulo de 90 grados, el lado opuesto a ese ángulo es la hipotenusa. Tengo un valor de hipotenusa, 15 centímetros y los dos catetos. Tengo una variable, una X en un cateto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, nuevamente vamos a identificar o a nombrar los nombres de los lados de este triángulo. En este caso, aquí tengo el ángulo de 90 grados, el lado opuesto a ese ángulo es hipotenusa. Muy bien, el ángulo de referencia 41 grados. El lado opuesto a ese ángulo de referencia es el cateto opuesto. Y el otro es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué elementos tengo? Que me están dando sus valores. Bueno, tengo el ángulo de referencia 41 grados. Tengo la hipotenusa, 15 centímetros. Y tengo que calcular X que es el cateto adyacente. Una vez que ya nombré los lados del triángulo, ahora sí voy a identificar o voy acá, primeramente voy a identificar, de acuerdo a lo que voy a calcular, que es X, que es el cateto adyacente. Voy a identificar qué fórmula voy a utilizar de las funciones trigonométricas. Bien, primero está la de el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Bueno, tengo un cateto adyacente que voy a calcular, pero el cateto opuesto no tengo ninguna referencia, por lo cual no voy a utilizar el seno del ángulo, la fórmula de ahí. El coseno del ángulo es igual al cateto, el que voy a calcular sobre la hipotenusa que tengo como valor. Bueno, ya identifique qué es el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, esto es lo que voy a utilizar. Ahora voy a sustituir los valores que tengo ya como referencia en este triángulo sobre esta fórmula. Tengo el cateto adyacente que voy a calcular, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo de referencia. Muy bien, lo voy a hacer de este lado. Digo que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Voy a sustituir los valores. El coseno de qué ángulo, el ángulo de referencia, 41 grados, es igual al cateto adyacente que voy a calcular y la hipotenusa que son 15 centímetros. Ahora, voy a despejar. Primeramente voy a despejar cateto adyacente, pero antes voy a sacar el coseno de 41 grados. Nuevamente lo voy a sacar de la tabla de funciones trigonométricas. El coseno de 41 grados. Primero en la tabla voy a identificar el ángulo de 41 grados. Después me voy a ir a la columna ahora de coseno y voy a identificar el valor que me da. El coseno de 41 es 0.755. Ese es el valor que me da en la tabla de funciones trigonométricas. Es igual a el cateto adyacente entre 15 centímetros. Ahora sí, voy a despejar cateto adyacente. Tengo que dejar completamente solo cateto adyacente sobre su lado. ¿Qué es lo que está haciendo este 15? Obviamente lo tengo que mover para dejar cateto adyacente solo. Está dividiendo, entonces pasa del otro lado multiplicando. Entonces digo que 15 centímetros por 0.755 es igual al cateto adyacente. Ya tengo el cateto adyacente despejado. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar 15 centímetros por 0.755 y me da como valor 11.3 centímetros. Esto es igual al cateto adyacente. Ahora, ¿qué tengo ya? Tengo la hipotenusa 15 centímetros. El ángulo de referencia 41 grados y ahora ya calculé el valor de X que es el cateto adyacente que es 11.3 centímetros. Para este tercer ejemplo, tengo un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Tengo un ángulo de referencia que son 68 grados. Tengo una medida que son 8 centímetros y tengo un valor que voy a calcular que es X. Entonces, primeramente, para identificar qué fórmula vamos a utilizar, vamos a nombrar los lados de los triángulos. Bueno, el ángulo que está, este es el ángulo de 90 grados, el lado que está opuesto a este ángulo es la hipotenusa. El lado que está opuesto al ángulo de referencia es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué elementos tengo? En este ejemplo tengo la hipotenusa que son 8 centímetros, tengo un ángulo de referencia de 68 grados y tengo el cateto opuesto que es el valor que voy a calcular. Aquí, en este caso, el cateto adyacente no tengo ninguna referencia y por lo tanto no voy a ocupar el cateto adyacente. Voy a ocupar el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. Voy a utilizar la fórmula de el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Porque tengo una hipotenusa que vale 8 centímetros, tengo un cateto opuesto que voy a calcular y tengo un ángulo de referencia. Voy a hacer el desarrollo de este lado. Digo que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, el seno de 68 grados es el ángulo de referencia, es 68 grados, es igual a lo que voy a calcular que es el cateto opuesto entre 8 centímetros que es el valor de la hipotenusa. Ahora, en la tabla de valores voy a identificar el seno de 68. Primero voy a identificar en la tabla 68 grados. Ahora me voy en la columna del seno y me da este valor 0.927 es igual a cateto opuesto que voy a calcular sobre 8 centímetros. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a despejar el cateto opuesto que es lo que me estorba 8 centímetros, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, 8 centímetros por 0.927 es igual al cateto opuesto. Hago esta operación, me sale 7.4 centímetros. Este es el valor del cateto opuesto, 7.4 centímetros. Ahora, ya utilizamos las tres fórmulas de las funciones trigonométricas, la del seno, la del coseno y la de la tangente.